El agua viene con aumento, la luz viene con aumento. Cuando yo soy jubilada, con un miserable mango que yo cobro, ¿qué me alcanza? No me alcanza ni para comer casi. ¿Qué llevo acá? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo ahí? 800 pesos. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Yo vengo, pido ayuda, pido allá, no hay nada. El cambio, los transferidos, el gobierno, ¿qué hace? No paga agua, no paga luz, no paga impuestos, no paga nada y nosotros somos los que pagamos. Estas zapatillas que tengo puestas, ya va a ser tres años que las tengo. Tengo un par de zapatillas que tiene todo año. A veces algo así. Yo de qué traigo, estoy feliz, no me compro ni un port de zapatillas, ni un pantalón, nada. No puedo. Ya no puedo vivir más. La otra vez cuando me he inundado, yo me inundé hasta acá, me daba la agua. Y vení a verlo al gobierno, ¿usted cree que ha ido a verme? ¿Qué barro vio? Chícara, de la plaza y de frente de la policía. Y perdí mi colchón, y perdí frazada, y perdí mi ropa. ¿Me han ayudado? No.